Hola, hola, bienvenidos a José Boleto y Soda en un nuevo video y esta vez tenemos que la prensa quiso creerse que Henry Cavill prefiere la Zack Snyder Justice League antes de la versión de Joss Whedon y se evidenciaron muchísimos de los falsos, de los que siempre son polizones, de los que siempre son estos haters de el Snyder Verso y de Zack Snyder. Pero vamos a hablar un poco de ese tema porque quizá muchos tengan ustedes esta duda. Henry Cavill sí lo dijo o no lo dijo. ¡Vamos allá! Hace un par de días no salía esta publicación de The Discfather que decía que ha entrevistado a Henry Cavill para su podcast y que le dijo que le gustaba más el corte de Joss Whedon que la versión del propio Zack Snyder, ¿no? Y la gente ya empezaba con sus estupideces en redes sociales diciendo, sí, es que la versión de Whedon es mejor, es que él entiende más al personaje. Y yo digo, tenemos tan corta memoria para olvidar qué es lo que hizo él con el personaje y qué es lo que aporta el personaje en la Zack Snyder y su link, porque en muchas cosas que la gente decía, no, es que Joss Whedon lo hizo mejor por esto antes de ver el Snyder Cut. Y luego vemos en el Snyder Cut, vemos que esas cosas están ahí, o sea, esas cosas son de Zack Snyder. Solo las cosas que están peor son las cosas que agregó Joss Whedon, ¿no? Como la tontería de las llaves y todo este tema, ¿no? Así que la gente ya estaba ahí, vi una publicación de Gaby Mesa también compartiendo esto. Luego, obviamente, se suben a este bulo porque es algo que quieren creer, ¿no? Porque aunque sea mentira, es algo que les gustaría creer. Es realmente aquí donde existen las problemáticas. Es realmente aquí donde creo que están los maletines, la gente vendida, esperando que fracase lo de Zack Snyder. Y si ven algo, o tan solo una pizca de que eso podría ocurrir, ellos celebran, ellos festejan. Pero no, amigos, no, es falso. Entonces, The Dixfather hizo una broma en la que él mismo lo aclara en esa publicación. En esa publicación, él mismo aclara de que lo está haciendo solamente por bait. Él ni siquiera tiene un podcast. Él ni siquiera tiene un podcast. Él simplemente lo hizo, pues, para ver la reacción, ¿no? Porque obviamente era algo bastante polémico, pero era algo irreal y algo que no concordaba también con lo de Henry Cavill. Pero él sabe, fíjense cómo tienen a los clientes de Snyder, los tienen como ratas, ¿no? Los tienen realmente domados, que pueden hacer esto y saben cómo van a reaccionar. O sea, no importa si no investigan, si es verdad, si sí lo dijo Henry Cavill, si sí tiene un podcast este tipo. Porque es que eso no importa para ellos. O sea, para ellos no importa si el tipo tiene un podcast y si entrevistó a Henry Cavill. Para ellos importa la pequeña posibilidad de que Henry Cavill odie la Zack Snyder y Justin Leak. Es lo único que importa. Y no, amigos, Henry Cavill no odia la Zack Snyder y Justin Leak. Y por todo el proceso, por todo lo que pasó y por todo lo que pasó también con el elenco, él debe de odiar la Liga de la Justicia de Joss Whedon. Él la debe de odiar. Creo que esto es evidente. Obviamente, ¿cómo va? Tú como actor, ¿cómo te va a gustar lo que te hicieron en el corte de Joss Whedon? O sea, por Dios, ni a la gente la debe gustar. Estos son puros haters mintiendo. O sea, no creo que prefieran la... ¿En qué es mejor? La gente dice, no, no es que él entiende más al personaje. ¿En qué? En que el personaje de la Zack Snyder y Justin Leak es un personaje lleno de luz. Es un personaje que es equipo. Es un personaje que luego, luego va y quiere ayudar al equipo. Que tienen fortaleza. Que se comunica. Que se ve que ha perdonado a Batman cuando recién despierta. Pues obviamente no sabe qué está pasando. Cloyce lo hace como conectarse una vez más. Y ya es el Superman de toda la vida. O sea, ¿de qué hablamos? ¿No? Realmente. Realmente es un... Es un desastre, ¿no? Lo que ocurrió con la justicia de Joss Whedon. ¿Cómo va a preferir Henry Cavill ser el Superman padre de familia? ¿No? El Superman de Family Guy. ¿Cómo va a preferirlo? ¿Con esa barbilla enorme? ¿Cómo va a preferir esto? ¿Qué esto? Es que... ¿Cómo eso es posible? No creo que sea posible eso, de verdad, ¿eh? ¿Cómo va a preferir esto? Esta risa maquiavélica. Esta risa que sale de It. De It. O sea, si esto lo ves en Terry. Te da un chingo de miedo. ¿Cómo va a preferir esto? Vean esos dientes. O sea... Se ve todo muy falso. Se ve muy plasticoso. Además parece un filtro de TikTok. O sea, ni siquiera está bien hecho esto. O sea, aunque... Pero una barbilla que no queda con la de él. Este... Ni siquiera está bien hecho esto. Parece un filtro de TikTok. Horrible. ¿Cómo va a preferir la primera imagen? Que hasta... Calvo se ve... ¿No? Con la segunda. Que la segunda es una imagen perfecta. Vean esto. ¿Ustedes cuál Superman prefieren? Y no solo es la estética, ¿no? La cara de idiota que tiene en la primera. Vean. Y vean la seriedad del personaje. El segundo es una imagen sacada de los cómics. O sacada de las series animadas. Lo otro es una parodia de Superman. ¿Cómo va a preferir eso Henry Cavill? ¿Cómo lo va a preferir? O sea... No entiendo, ¿no? ¿Cómo va a preferir esto? Vean, es que es terrible esta imagen. Hasta lo que está atrás es terrible. Vean esto. Vean los detalles de la mano de Doomsday. Vean los detalles del traje. En una escena complicada de hacer. Esto es espectacular, ¿no? Esto es realmente espectacular. La sexta dirección de Superman es el que hace todo. El que genera todo. Su propia muerte genera algo. En la otra, ni estando vivo, tiene ningún mínimo de importancia. Ni estando vivo. ¿Qué hace estando vivo? Cargar un edificio. La gente que va adentro. ¿Qué le pasa a la gente que va adentro? Esa mierda, ¿no? ¿Por qué está cargando el edificio? Está salvando estructuras. En lugar de salvar personas. Vean. La calidad visual de la Snyder. Incluso el fondo borroso se ve mucho mejor. O sea, es que es increíble. Parece hecho a propósito. Que ya ni decimos de Steppenwolf, ¿no? Comparado con el Steppenwolf de Snyder. O el Darkseid, ¿no? Que ahí sí, pues ya es una día y noche. No tiene nada que ver. O sea, vean esto. O sea, este no es un super malo el Snyder Cut, ¿eh? Porque tenga un traje negro no es malo. Es un traje de recuperación. ¿No? No es el cimplón. No nos vayamos a eso. Realmente es terrible, ¿no? Terrible que la gente no entienda muchas cosas. O que se hagan güeyes. Porque la verdad no creo que no entiendan algo tan básico. Y que vean mejor la versión de Ghost Rider. Y bueno, este es el video del día de hoy. Espero que les guste. Me gustó aclarar esta situación. Porque veo que mucha gente no investiga. Y ya se queda con eso. Si les gustó, les invito a que dejen su like. Y que se suscriban aquí de la campanita. También un saludo a todos los que apoyaron a través de Twitter. Oriana Bravo, César Tavizone, Jorge Bot, Matt Katz, Blue Raptop, Harley Kind, Animation, Duedoide y su ejército de leades de sub-youtubers. Y Carlos Carazo. Muchísimas gracias a todos ellos. Si te quieres aparecer en el próximo video, te invito a que dejes tu retweet en la publicación de este mismo. Adiós.